Pocas veces en la vida tenemos el privilegio, la oportunidad, llámelo como quiera, de encontrarnos en un lugar histórico. Y digo histórico porque voy a pasar a explicarles por qué estoy aquí. Se me pone la piel de gallina y de verdad hasta me emociono al decirlo porque estoy en un lugar histórico donde aquí un 19 de noviembre pero del año 1879 se lideró una de las batallas más memorables del ejército de Chile. Voy a leer primeramente esta placa que está acá y dice lo siguiente. Homenaje que sus conciudadanos rinden a los soldados de Chile, de cuyo heroísmo y martirio fueron testigos del cerro de San Francisco y Dolores en la gloriosa alborada del 19 de noviembre de 1879. El Cerro Dolores, perdón, es el que está al fondo atrás de ese árbol y el San Francisco es allá. Y precisamente sobre la cúspide del cerro que yo estoy a unos 3 kilómetros o más de él, hay un pequeño monolito que no sé si usted lo alcanza a ver. Al menos yo lo veo, pero está bastante lejos porque conmemora el lugar donde comenzó la batalla que llegó hasta acá, a donde estoy yo, donde desde el sur venía el ejército chileno y desde el lado norte el ejército confabulado del Perú y de Bolivia. Y de verdad que es absolutamente emocionante saber que en este mismo lugar tan desértico como lo que usted está viendo, se llevó a cabo esa cruda batalla que para que podamos entender obviamente en aquellos tiempos la guerra era cuerpo a cuerpo, hoy ya no lo es. Aquí hay un mapa, precisamente del lugar donde se enfrentaron aquellas bélicas acciones militares. La verdad que es emocionante, amigo. No sé si te pudiera yo traspasar a ti que estás viendo este video y que te agradezco que lo estés viendo, pero no sé si te puedo traspasar yo lo que siento aquí, porque saber que acá hubo una batalla feroz, una batalla que era tan distinta como es hoy en día las guerras donde los soldados verdaderamente eran verdaderos mártires luchando en estas vastas tierras secas, áridas y solas. Me imagino traspasar, no sé, 142 años atrás a lo que es hoy. Estos árboles fueron plantados acá y que le dan como un grado de vida a lo que alguna vez fue y se vivió en este lugar. De verdad me siento absoluta y totalmente orgulloso de nuestro ejército. Y lo digo porque, por Dios, que fue esa guerra, fue verdaderamente una guerra que nos entregó gran parte también a Chile, del norte, que hoy en día precisamente la región en la cual yo estoy, es una región que perdió el pueblo del Perú en aquella gran guerra que duró cinco años. Allá van dos turistas que seguramente también andan conociendo este lugar. De verdad me quiero despedir de ustedes, amigos, en medio de esto, de estos homenajes que están acá a los cientos y miles de soldados que dieron su vida y muchos quedaron en los abandonados cementerios que hoy hay en el desierto de Atacama. Un gran abrazo para todos ustedes. Esperando que puedan disfrutar de este video y que puedan sentir una emoción como la que yo siento también ahora. Marcelo comparte la ruta. Si no eres parte de este canal, te agradecería muchísimo y de sobremanera que te puedas suscribir. Déjale su buen dedito arriba, si te parece. Y si quieres dejar algún comentario que quieres que te grabe en alguna parte de la ruta de Chile, pues solo dímelo. Un abrazo, esperando que todos se encuentren muy bien. Marcelo comparte en la ruta.